Oración al Señor de los Milagros para peticiones difíciles Señor de los Milagros, en tu presencia vengo a hacer mi oración Mi fe en ti está presente, porque tú todo lo llenas Estás en todas partes, para que en todas partes yo te busque Estás dentro de mí, para darme y conservarme el ser Estás delante de mí, para guiarme Estás detrás de mí, para defenderme Estás debajo de mí, para sostenerme Estás sobre mí, para bendecirme Estás a mi lado, para acompañarme Estás siempre conmigo, para inspirarme Para fortalecerme, para trabajar conmigo A tu presencia, vengo pues Señor de los Milagros A hacer mi oración Haz que ella sea sencilla, humilde, sincera Sencilla como la súplica del niño Humilde como la petición del pobre Y sincera como la oración del publicano Aquí estoy Señor de los Milagros en tu presencia Pobre ante el rico Enfermo ante el médico Débil ante el omnipotente Pecador ante la santidad infinita Quiero postrarme reverente para adorarte Quiero que mis pensamientos todos sean para ti Que para ti sean todos mis deseos Todos mis afectos Toda mi voluntad Todo mi entendimiento Y que mi oración sencilla, humilde y sincera Sea Señor para gloria y alabanza tuya Te ruego Atiendas mi súplica Así sea Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén 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 Gracias por ver el video.